La corrupción de Nicaragua Y también hemos acompañado Y aprovechando estos espacios Nosotros queremos expresar también Nuestra solidaridad a los jóvenes Que han despertado a los jóvenes Que nos han dado una lección a todos los nicaragüenses Y vamos a seguir también en esta lucha Porque aquí no se acaba, no solamente aquí en Guanagua Sino próximamente estamos aquí En diferentes departamentos, ya hay manifestaciones Ya han habido manifestaciones Pero aquí el pueblo nicaragüense a nivel de su mal Ha perdido el miedo y eso es lo que nos quiere El pueblo nicaragüense impedir Vemos como Ortega nos mandó los antimotines La policía, ya está en la juventud andinista Rodeando este perímetro Porque prácticamente aquí los nicaragüenses Hemos perdido el miedo y vamos a seguir en esta lucha Porque aquí lo que queremos es un cambio Para Nicaragua